¡Bujeriego de chamas! Paco, hoy en otro programa se rieron cuando te reemplazó John Top Me llegan al picho esos huevones ¡Guárdate, bro! Mientras tanto en el cancro de Jockers Espera, espera, espera ¿Cómo fue el cambio? John Top por Paco Bazán Y habla el otro como pendejazo, como que ha mojado un clásico completo, gámosse ¿Por qué Galván igual dice meten conmigo si yo nunca me metí con ellos? ¿Qué chucha les pasa? Hay una gran diferencia entre ellos y yo Yo tengo más años en televisión que como futbolista Pude haber sido una mierda como futbolista ¿Me entiendes? Claro, confirmo Una mierda, da igual Pude haber sido una caca O sea, yo tengo un nombre propio Que lo he construido con esfuerzo Y sí, Waldir, si es lo que has dicho Hablo como pendejo porque me lo he ganado O sea, yo hice el crossover Ellos siguen siendo futbolistas que hablan en una mesa O sea, se acaba presión Seguirán yendo al Químbara Escúchame Ellos tienen que agradecerle a Peter Que les da trabajo y que les tira unas monedas O sea, porque fuera de eso no son O sea, fuera de eso Viven de lo que fueron Así es Y que se vaya también a la mierda Waldir y Galván Gracias por ver el video Gracias por ver el video